Estamos muy contentos porque nuestro equipo de balón mano, una vez más, ocupa el primer lugar regional, el año pasado también lo obtuvimos, y pues esto los convoca a ir a Ciudad Victoria. Actualmente, el día de ayer precisamente acudieron a Ciudad Victoria, se fueron padres de familia, 12 niños y sus padres, y el maestro de educación física, el maestro Josué, que es el encargado de este equipo, y están ahorita precisamente a punto de participar en su primer juego del torneo, que va a ser ahorita a las 12 de la mañana en Ciudad Victoria, ya se encuentran allá practicando, y pues les mandamos la mejor de las vibras. Estamos muy contentos porque antes de irse jugaron un torneo que convocó el municipio, y tuvieron la fortuna de haber ganado también ese torneo de balón mano aquí interno, municipal, al cual fuimos convocados y acudimos con mucho, sobre todo con mucha alegría, y pues la capacidad, el potencial de los niños, que no tengo la menor duda, que siempre han echado, siempre han estado haciendo lo mejor de sí, de sus habilidades físicas, y pues los llevó al primer lugar. Sí, son dos días de competencia, es el día de hoy y el día de mañana. Espero que la fortuna les venga bien, para que puedan mañana jugar algún juego importante de finales de este torneo. Ellos regresan el jueves por la noche, ya para aquí, el viernes ya están por aquí, aquí en Laredo, y pues vamos a recibirlos con los brazos abiertos y muy contentos porque el simple hecho de haber acudido a esta gesta, a este torneo a nivel estatal, pues ya nos llena de orgullo a toda la comunidad educativa.